MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Conoce el destino de la misión Peregrine de la NASA. Además, entérate de los números de la destrucción en la Franja de Gaza, en donde los bombardeos de Israel no tienen precedentes. Surgen nuevos testimonios tras el tiroteo de Miami, en donde se afirma la presencia de misteriosos seres que se encontraban en el lugar de los hechos. Además, le mostraremos nuevas evidencias de gigantes en Brasil, seres de hasta 3 metros de altura. No se lo puede perder. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Jaime Maussan. A pesar de que Donald Nelson considera un éxito al cohete vulcano o volcano de la agencia Astrobiotics, que fue lanzado hacia la luna para llevar un lander y para llevar la ceniza de un sinnúmero de personas, un proyecto mexicano de robot. Bueno, pues todo esto, hasta el momento de cerrar esta misión, se perdió. Todavía existen esperanzas, en cualquier momento puede pasar algo. Sin embargo, pues la noticia es desafortunada hasta este momento. La primer misión privada en llegar a la luna tendrá que esperar, ya que la nave Peregrine Mission One, al interior de la cual se encuentran cinco robots del Proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México, sufrió graves fallas técnicas en el espacio, que le impedirán cumplir con su objetivo. El lunes 8 de enero de 2024, a las 7 horas con 18 minutos, hora del meridiano de Greenwich, despegó desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, el cohete vulcano, encargado de llevar al espacio la nave Peregrine Mission One. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que, alrededor de las 8 horas con 37 minutos, hora del centro de México, la compañía Astrobotic, que diseñó la nave Peregrine, anunció que se había presentado una falla y que habían perdido contacto con la nave. Unas 3 horas más tarde, Astrobotic aseguró haber recuperado el control de la misión. Sin embargo, a las 12 horas con 5 minutos, hora del centro de México, Astrobotic hizo un nuevo anuncio, revelando que las fallas en el sistema de propulsión de la nave eran graves, por lo que medios especializados han asegurado que lo más probable es que la nave no pueda llegar a la luna. La nave Peregrine One lleva en su interior instrumentos científicos de la NASA, como un espectrómetro infrarrojo para estudiar la atmósfera de la luna, otro de neutrones para buscar hielo de agua cerca de la superficie lunar, así como aparatos que medirían la radiación proveniente del espacio, e instrumentos que serían necesarios para un alunizaje. Como mencionamos previamente, dentro de la nave se encuentran 5 robots del Proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México. La compañía japonesa Astroscale envió una cápsula del tiempo con mensajes escritos por 80 mil niños de todo el mundo. La empresa Elysium Space envió cenizas de 70 difuntos, entre los que se encuentran miembros del reparto de la serie Viaje a las Estrellas. Otro importante proyecto es el de la Fundación Arc Mission de los Estados Unidos, que pretende llevar un repositorio del conocimiento humano a todo el sistema solar, empezando por la luna. A pesar del inesperado fracaso de la misión Peregrine One debido a fallas en su sistema de propulsión, el lanzamiento del nuevo cohete Vulcano fue exitoso, por lo que el director de la NASA, Bill Nelson, aseguró que ahora cuentan con más herramientas para la exploración espacial, y que cada nueva misión es una oportunidad para aprender. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Se considera que los bombardeos que ha realizado Israel sobre la Franja de Gaza son aún más intensos que lo que ocurrió en Mariupol, que fue borrada del mapa por Rusia. ¿Usted lo recuerda? Pues supuestamente son más de 22 mil bombardeos los que han realizado sobre este estrecho sitio donde viven los palestinos. Más de medio millón de personas han perdido sus hogares, no tienen a dónde ir. Solamente el 7% del agua que existe ahí es potable. Prácticamente no hay hospitales y la vida es realmente un verdadero infierno. Todo por el deseo intenso de venganza de un hombre. Benjamín Netanyahu. Nuevas cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas nos revelan el devastador y terrible panorama que se vive en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, quienes gobiernan de facto en la Franja de Gaza. Incluso la portavoz asociada del secretario general de las Naciones Unidas, Stephanie Tremblay, ha declarado que Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. Permítanme comenzar con una declaración de Martin Griffiths, el secretario general adjunto para asuntos humanitarios. Dice que tres meses después de los horribles ataques del 7 de octubre, Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. La declaración de Tremblay tiene lugar después de que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la hocha por sobrevisión, citando a la Oficina de Medios del gobierno de Gaza, declarara que alrededor de 65.000 unidades residenciales en Gaza han sido destruidas por completo y que otras 290.000 han sido gravemente dañadas, lo que implica que más de medio millón de palestinos no tendrán un hogar al que regresar tras finalizar el conflicto entre Israel y Hamas. Esto debido a que hasta el momento Israel ha llevado a cabo 22.000 bombardeos en la franja de Gaza. Sumado a esto, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que 23 de los 36 hospitales de la franja de Gaza han quedado completamente inutilizados y que solo hay 1.400 camas disponibles para nuevos pacientes. De igual forma, se ha informado que el sistema educativo de Gaza también se ha visto severamente afectado, pues al menos 104 planteles escolares han sido destruidos o sufrido daños. Mientras tanto, la autoridad palestina en Gaza ha dicho que hay una sola ducha por cada 4.500 palestinos en Gaza y que hay un retrete por cada 220 gazatís. Por último, se ha informado que actualmente solo funciona el 7% de la producción de agua, lo que ha exacerbado los casos de deshidratación extrema en la franja de Gaza. Por su parte, expertos y analistas internacionales han declarado que el ritmo de devastación en la franja de Gaza es peor que el arrasamiento de Alepo en Siria o el bombardeo ruso en Mariupol en Ucrania, por lo que han vuelto a solicitar a Israel que cese sus hostilidades en la franja de Gaza, las cuales ya son consideradas por algunas naciones y líderes como un auténtico genocidio. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Al Yazeera acusa a Israel de ataques selectivos. Acaba de ejecutar a dos periodistas de Al Yazeera de esta agencia. Ya en el mes de octubre, otro también habría perdido la vida. Aquí le presento la información. La cadena de televisión, Al Yazeera, acusó a Israel del asesinato deliberado de dos de sus periodistas en Gaza, mientras el jefe del grupo Reporteros Sin Fronteras denunció una matanza sin fin en el territorio, que ha acabado con la vida de 79 periodistas en tres meses. Hamza Dadu y Mustafa Turia fueron asesinados mientras cumplían una misión para Al Yazeera, informó la red de medios con sede en Qatar, en un comunicado. Un tercer trabajador independiente, Asem Rahab, resultó herido. Dadu era el hijo mayor del jefe de la oficina de la cadena en Gaza, Wel Dadu, cuya esposa, otro hijo y un nieto murieron en un ataque israelí en octubre. El periodista ha sido el rostro de la cobertura de esta guerra, las 24 horas del día, por parte de Al Yazeera, y se ha convertido en un símbolo. El mundo entero debe observar lo que está sucediendo aquí, en la franja de Gaza. Es una gran injusticia hacia civiles indefensos. También es injusto para nosotros como periodistas. Wel Dadu, jefe de la oficina de Al Yazeera, en Gaza. Hasta la fecha, el conflicto ha cobrado la vida de 79 periodistas, afirmó Christophe Delois, de Reporteros Sin Fronteras. Israel insiste en acabar con Hamas, clasificado como grupo terrorista, por Estados Unidos y la UE, y ha mantenido un bombardeo implacable en Gaza, matando a más de 23.000 civiles. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Más adelante aquí en Tercer Milenio, evidencias extraordinarias, de verdad una sorpresa. Videos de seres de más de dos, quizás hasta tres metros de altura. Reales, captados en diversos países de Sudamérica. Y fotografías. Una colección que nadie tiene, una gran exclusiva de Tercer Milenio 360 Internacional. No se lo vaya a perder. Continuamos. Continuamos en Tercer Milenio 360. Aquí le presento testimonios de los soldados de Ucrania que están enfrentando esta guerra bajo un invierno muy crudo. La situación es muy difícil. Escuchemos sus testimonios. Soldados ucranianos que combaten en tincheras en la región oriental de Kharkiv, intentan mantener el ánimo alto, mientras afrontan un segundo invierno en el frente, con temperaturas bajo cero y fuertes nevadas. Ole es uno de ellos del batallón de infantería de la 61ª Brigada Mecanizada del Ejército de Ucrania, quien ya se ha acostumbrado al crudo invierno. Hemos estado en esta posición durante más de un año, así que ya hemos vivido un invierno. Nos acostumbramos de alguna manera y entendemos cómo comportarnos aquí, qué pertenece a dónde y cómo reaccionar cuando tenemos que escondernos de los ataques. Ole comenta que él y sus compañeros habían pasado todo el verano fortificando y mejorando las condiciones de vida dentro de su puesto de infantería en un lugar no revelado en la región de Kharkiv, a solo 900 metros de la trinchera rusa más cercana. Desde nuestra posición, estamos a unos 900 metros de distancia del enemigo. Verás, esta es una guerra real, no lo que muestran en la televisión. También imaginé una vez que estaría de pie con dos rifles automáticos, pero, desafortunadamente, la guerra es bastante terrible. Y es que Rusia no ha dejado de intensificar sus ataques, enviando decenas de misiles a Ucrania, los cuales terminan impactando en viviendas civiles. Uno de los más recientes, este pasado lunes 8 de enero, mató al menos a cuatro habitantes en zonas residenciales y comerciales en la región occidental de Kmelinski, Krivi Rock y Zaporilla, además de una mujer de 63 años, quien murió aplastada por los escombros de su vivienda cerca de Kharkiv. Los residentes locales y la policía estaban ayudando a los rescatistas. Dos personas, un hombre y una mujer fueron sacadas de los escombros. Gracias a Dios están vivas, pero una mujer de 63 años fue asesinada por los escombros. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Mire, encontraron otra ave con gripe o influenza aviar, si usted quiere, en la Antártida. Y esto es muy grave porque allá hay ecosistemas muy cerrados y la mortandad puede ser muy extrema. Ya sabemos que las focas son realmente muy susceptibles, vulnerables ante esta enfermedad. Incluso un oso en el polo norte también adquirió la enfermedad. Es muy grave. Lo que está pasando es peor que el COVID para los humanos está el gripe aviar. Es prácticamente mortal por necesidad. La gripe aviar H5N1 continúa avanzando, pues después de devastar América del Sur, donde provocó un brote de infecciones en aves y hasta lobos marinos, ahora los expertos de la Red Antártica de Salud de Vida Silvestre anunciaron que este patógeno se está expandiendo rápidamente y que cada vez son nuevos los casos sospechosos entre los animales de la Antártida contagiados con la influenza H5N1. Si el último caso sospechoso de gripe aviar es confirmado, confirmaría que la Antártida se encuentra nada de vivir su brote más grande de H5N1. Lamentablemente, prevenir su propagación en medio de las temperaturas bajo cero es prácticamente imposible. La Red Antártica de Salud de la Vida Silvestre informó que el continente antártico alberga más de 48 especies de aves y más de 26 mamíferos marinos, animales que se congregan en grupo y en lugares específicos para alimentarse, refugiarse o reproducirse, por lo que el contagio de una sola de estas especies pone en peligro a los animales como pingüinos, focas, albatros, entre otros. Ante esta situación, los conservacionistas de la vida silvestre en la Antártida se mantienen alerta ante la aparición de nuevos casos de la gripe aviar en este continente, con el fin de evitar que millones de especies mueran como sucedió en América del Sur. Sin embargo, es muy poco probable que la gripe H5N1 pueda contenerse. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Bueno, la revista BioBiosciences finalmente publica un artículo estableciendo cuál es el presupuesto integral de los gases de efecto invernadero en México. Es decir, ya tenemos los números para saber cuánto estamos contaminando. Y si bien nuestro consumo iba hacia la baja, hace aproximadamente cinco años, este se elevó considerablemente. Un equipo de expertos desarrolló el que se denomina como el primer presupuesto integral de gases de efecto invernadero de México, lo que podría ayudar a guiar la política climática mexicana. Este presupuesto se publicó en la revista científica JGR Biosciences y se calculó con base en estimaciones de múltiples fuentes de datos sobre los flujos de gases de efecto invernadero en el país entre el año 2000 y el año 2019. El equipo utilizó datos de la evaluación y procesos regionales del ciclo de carbono fase 2, presupuestos nacionales y oficiales, y varios otros informes científicos de análisis. Gracias a estos datos, pudieron hacer una estimación de las fuentes, como la quema de combustibles fósiles y la agricultura, así como los humideros, que comprenden los bosques y suelos sanos, tanto de dióxido de carbono y metano como óxido nitroso. Calcular el presupuesto de gases de efecto invernadero del país podría ayudar a los formuladores de políticas a desarrollar estrategias efectivas de reducción de emisiones, algo que sería extremadamente relevante para los acuerdos internacionales que México ha pactado, como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París o el Consenso de Dubái. Este presupuesto cobra relevancia si se da en cuenta que las emisiones de gases de efecto invernadero de México son las segundas más altas entre los países latinoamericanos, solo detrás de Brasil, según el Banco Mundial. Además, el análisis llega en un momento particularmente importante para México, que recientemente informó un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero después de más de una década de reducciones. Los formuladores de este presupuesto creen que sus hallazgos pueden ayudar a guiar a futuras investigaciones científicas y permitir a los legisladores centrarse en las mayores fuentes de emisiones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional En Ishikawa, en Japón, las cosas no están bien. A una semana del sismo, que ha dejado al menos 160 personas muertas y más de 100 desaparecidas, están sufriendo los habitantes, se sienten abandonados, la nieve continúa cayendo, no hay agua potable. La situación es difícil, no solamente en los países pobres, a veces los desarrollados también sufren ante los embates de la naturaleza. La tragedia que ha estado viviendo Japón, tras una semana transcurrida desde el sismo de 7.6 grados, no para. En comunidades como Akasaki, un pequeño pueblo de pescadores donde sus hogares se mantuvieron firmes gracias a su arquitectura, sin embargo, tuvieron pérdidas como muebles, electrodomésticos y algunas tejas en los techos. Las casas se encuentran en un terreno muy estrecho con muchas columnas, que lo hacen más fuerte. Me sentí muy tranquilo porque la aldea todavía está en pie. Masaki Sato, propietario de la residencia en Akasaki. Y aunque las estructuras del pueblo de Akasaki pudieron resistir fuertes lluvias y nieve, no es la misma suerte para todos, como la aldea de Nishiara, una población de aproximadamente mil personas, en donde residentes siguen sin agua, teniendo que recorrer distancias tras fuertes nevadas, en donde la acumulación de nieve alcanza hasta los 13 centímetros de alto y solo para poder conseguir agua potable de los trabajadores humanitarios. De igual forma, en algunas partes aún siguen sin electricidad. Aunado a las complicaciones que ya han pasado, los habitantes viven con una gran incertidumbre, ya que no han recibido ningún tipo de información por alguna autoridad sobre el rumbo que tomará su futuro. ¿Cuándo comenzará la reconstrucción? ¿Cuándo se construirán las viviendas temporales? Tal vez no se haya decidido todavía, pero aquí no tenemos información. Si se ha decidido algo, queremos que nos informen. Si no podemos vivir aquí, entonces tenemos que pensar en irnos. Queremos información sobre hasta cuándo será esto, hasta cuándo tendremos que venir a buscar agua. A raíz de esta tragedia, el número de muertos ha superado los 160 y al menos 103 personas desaparecidas. Poco a poco se ha ido reestructurando la electricidad y las líneas telefónicas. Se han retirado escombros de carreteras para que así los vehículos y camiones puedan transportar víveres. Soldados transportan a pie suministros de socorro entre laredas rocosas y acantilados, para así hacer llegar la ayuda hasta las zonas más aisladas de Japón. Sin embargo, es un largo recorrido en donde aún queda mucho por hacer. Perú se ha convertido en el líder global en su inventario de aves. Al menos 1.800 especies han sido ya clasificadas, superando así a Colombia, que había sido considerada siempre el país más favorable a las aves. Pero Perú ahora dice que son ellos. Aquí le presento la información. En su último informe, el Comité de Clasificación Sudamericano de Aves informó que Perú se ha convertido en el líder global de aves, ya que registra más de 1.800 especies, números que superan a países como Brasil y Colombia, y que convierten a Perú en un verdadero paraíso para las aves y los observadores de las mismas. Perú es uno de los 17 países más megadiversos del mundo, ya que contiene 28 de los 32 climas del planeta, lo que permite que el Perú albergue gran diversidad de flora y fauna, y lo que convierte a este país latinoamericano en un imán para millones de turistas de todo el mundo, de los cuales al menos el 15% son observadores de aves. Así que el ser líder global en especies de aves ha traído para Perú grandes ganancias económicas y se ha vuelto una razón contundente para cuidar a sus especies y ecosistemas de una manera sostenible y sustentable, un verdadero ejemplo para todos los países del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Después de la pausa seguimos. Recuerde que presentaremos videos y fotografías de gigantes verdaderas, no son animaciones, es real lo que le vamos a presentar, además de algunos nuevos testimonios de lo que ocurrió en Miami. Es una locura alrededor de ese suceso en un centro comercial de este puerto. Continuamos, Tercer Milenio. Continuamos en Tercer Milenio 360. Bueno, con el químico Luis Manuel Guerra, uno de los hombres que más sabe en México del medio ambiente y lo que está pasando aquí, y dice que trae dos extraordinarias noticias, ¿sí? Claro, pues hermano, dentro de todo lo malo que está sucediendo, no que el inicio del año con las dos guerras que están ahí todavía, a todo lo que dan, muy peligroso que se puedan desbordar, las matazas en México, lo que significa la incertidumbre económica con las cuestiones del petróleo, etcétera. Hay, sin embargo, luces al final del túnel para la humanidad. Fíjate. El día de ayer, precisamente lunes 8, se dio a conocer en Alemania que por primera vez en 70 años las emisiones de bióxido de carbono de Alemania se redujeron. ¿Qué quiere decir esto? Está empezando a surtir efecto toda esta política energética. Es una reducción que, pues, ha entusiasmado a mucha gente. El Agora Energiewende es una de las analizadoras, digamos, de los think tanks más importantes en la transición energética. Dice, la transición energética en Alemania, situación actual en 2023, han caído a su nivel más bajo las emisiones de bióxido de carbono en 70 años, básicamente por la reducción en el uso de carbón. O sea, sí se está haciendo esta transición. A pesar de todas las incertidumbres, las angustias de los alemanes, la guerra en Ucrania que ha provocado esta cuestión de los rusos que les cortaron el gas, etcétera, que se quedaron de repente, pues, bailando una transición energética, reaccionaron en una forma coordinada, empresas, gobiernos, gobiernos estatales y, sobre todo, los ciudadanos, en reducir sus consumos energéticos. Es decir, se demuestra que si se quiere, se puede. Definitivamente. Y lo más importante es de que sí estamos empezando a ver resultados. Los jóvenes, sobre todo, se desesperan, ¿no? Y dicen, COP viene, COP va, puro bla bla, no hace nada, vamos directo al abismo, etcétera. No, ya el ser humano está empezando a cambiar un poquito la dirección del barco. Estas son dos primeras noticias muy importantes. La segunda es que ya se tienen los datos también del día lunes 8, de que en 2023, por primera vez, España utilizó el 52% de su electricidad total proveniente de fuentes renovables. Más de la mitad, hermano, ya. O sea, empieza a ver este resultado a través de los estímulos de la inversión desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo científico para las energías renovables, cómo hacer que éstas sean más resilientes, más confiables. Sabes que el problema básico de la eólica y la fotovoltaica es la intermitencia, ¿no? De que las redes se descontrolan mucho porque, pues, en la noche no hay fotovoltaica, cero, y cuando no hay viento, pues, la eólica también es cero. Entonces, estos vaivenes ponen en jaque a las redes eléctricas. Se ha avanzado muchísimo en la cuestión del almacenamiento. O sea, se produce energía eólica cuando hay mucho viento, pero no se usa toda, pero se almacena. Ahorita está almacenándose en baterías de estado sólido, pero con el advenimiento del hidrógeno verde, el hidrógeno va a ser la gran batería del mundo. Vas a tener tanques, ¿verdad?, con un combustible limpio. Me urge ya que venga el hidrógeno, me urge ya. Sí, a todos. Es la verdadera solución. Sí. Bueno, la noticia más importante es que en España se acaba de declarar por parte del gobierno la aprobación para lo que será el hub de hidrógeno de Europa. O sea, el nodo de la mayor producción de hidrógeno verde se está construyendo dos hidrógenoductos de España hacia Francia y de ahí se puede llevar después a Alemania, a los Países Bajos, etcétera, para tener una producción verdaderamente estable y grande de hidrógeno. Una cosa muy importante, el kilo de hidrógeno es más barato que el litro de gasolina y te da mayor potencia. O sea, esto también va a implicar para los bolsillos de los españoles, luego los franceses y alemanes, una reducción en el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque va a ser hidrógeno. Entonces, ayuda en la economía, le ayuda al planeta y sobre todo... ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo estará listo? Este hub es para el año que entra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya empiezan a producir el hidrógeno? 2025 ya lo están produciendo, pero el que se haga el hub, este nodo, implica que haya suficientes electrolizadores en diferentes lugares para lograr esta red que confluye en un punto y de ahí se envía a todo el mundo. Pues son muy buenas noticias todas. Definitivamente. Bueno, es una esperanza, ¿no? O sea, no todo está mal. Hay que tener confianza en el ser humano. Muchas gracias, Luis Manuel. Al contrario. Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio. Bueno, continúan pues presentándose testimonios de las personas que estaban en el centro comercial de Bayside Mall el primero de enero. Como usted sabe, hablan de la presencia de extraños seres que parecían ser más bien una proyección holográfica, pero hay muchos testigos. Parece un cuento, parece ciencia ficción, pero cada día más este caso está tomando características de ser genuino, de ser auténtico. Aquí le presento pues uno de los últimos testimonios. Surgen nuevos testimonios que confirmarían los extraños acontecimientos reportados la noche del primero de enero del 2024 desde el centro comercial Bayside Mall de Miami, en donde de acuerdo a la información se escucharon detonaciones que ocasionaron que la gente huyera a la armada del lugar. Horas más tarde, diversos asistentes al complejo comenzaron a reportar que en su huida lograron observar claramente la presencia de extrañas entidades traslúcidas en distintos puntos del centro comercial. Tan pronto como empezamos a correr, mi sobrino, es autista, estaba señalando detrás de nosotros y decía Blanky, lo que suele decir cuando se siente inseguro o asustado. Y él estaba señalando detrás de nosotros. Así que mi hermano y yo miramos hacia atrás y luego vemos estas tres criaturas de nueve a diez pies de altura. Todos nos detuvimos en seco. Un montón de gente lo señalaba. Había otras personas corriendo. Hubo una multitud. Tan pronto como se hizo más evidente, parecía que estaba fallando, no como una pixelación de computadora, sino como una falla ondulada. Y lo que sea que haya sido, cubriéndolos, revelándolos o lo que sea. Sí, parecía como que fallaba. Es como un error extraño en la Matrix o lo que sea. Todos los miramos, estaban parados allí y algo que era un poco extraño, claramente nos estaba observando. Era sensible o lo que sea, no lo sé, pero estaba consciente de nosotros, nos miró a toda la multitud. Y luego tan pronto como empezó a caminar con sus grandes piernas, empezó a fallar de nuevo. Todos corrimos. Este testimonio coincide plenamente con lo dicho también por el joven que se identifica en redes sociales como Sosa Pippen, y que fue el primero en hablar de las extrañas características de los seres que fueron vistos en el Bayside Mall de Miami. Miré para atrás, miré para atrás y no había nada. Solo había como una sombra muy grande, pero sólida al mismo tiempo, como unas sombras, pero sólidas. Y parecía que se acercaban a nuestra dirección como si nos persiguieran, pero desaparecían y aparecían de nuevo, más cerca, y pensé, ¿qué pasa? Y nos movimos más rápido. Es importante señalar que la versión oficial de estos hechos señala que después de las detonaciones que fueron reportadas alrededor de las 9.30 de la noche, decenas de unidades de la policía acudieron al lugar para ubicar y neutralizar a los autores de los presuntos disparos. Más tarde trascendió que cuatro jóvenes fueron detenidos y se dijo que en realidad detonaron petardos con la intención de realizar una broma. Sin embargo, como hemos escuchado directamente de los presentes al centro comercial, cada vez es más claro que en el caos generado durante la estampida humana, fue posible observar extrañas formas humanoides que exponían una peculiar morfología. Un hecho que podría quedar de manifiesto en la grabación que circula en redes sociales donde se observaría a una de las entidades desplazarse muy cerca de un grupo de unidades de la policía. Los análisis realizados revelaron que podría tener una altura aproximada de 2 a 2 metros 20. No cabe duda de que algo muy extraño ocurrió la noche del 1 de enero del 2024 en el Bayside Mall de Miami, por lo que daremos seguimiento a la información que surja en torno a este extraño acontecimiento. Información para tercer milenio 360 internacional. Hace ya algunos años hemos recibido aquí videos y fotografías de seres de más de dos, quizás hasta tres metros de altura en diversos lugares de Sudamérica, en Colombia, en Perú, ahora en Brasil. El pasado 5 de enero se captó esta imagen. Se ve a dos de estos seres enormes a la distancia, pero queda muy claro. La imagen es muy buena. Y vea usted los otros casos. A veces accidentalmente se han captado las imágenes. También han llegado hasta la portada de algunas revistas. Es extraordinario. Y le puedo asegurar que es más real de lo que creemos. ¿Qué son estos seres? ¿De dónde vienen? Nadie sabe. Pero es impresionante. Mano, y peor que mexe esquisito demais. 5 de enero del 2024. Extraños seres gigantes, de origen no humano, son registrados sobre una pequeña montaña, en localidad de Iladomel, en Paraná, al sur de Brasil. Tres segmentos de videos son presentados, en los cuales, es posible apreciar, a un ser de morfología extraña de un gran tamaño. Primer segmento. En una toma de 54 segundos, podemos apreciar que algo se mueve, en la cúspide de esta zona elevada, sobre la montaña. El testigo vio a las dos entidades, y comenzó a grabar. Segundo segmento. Se observan a dos criaturas, la principal, y más clara, se encuentra al borde de la montaña, y se aprecia del torso hacia arriba, y está moviendo los brazos. La segunda entidad, se encuentra un poco más atrás, y solamente vemos parte del torso, y su cabeza. En un acercamiento, podemos ver, con mejor detalle al ser, que se encuentra al borde. Sus movimientos, son extraños, y su morfología corresponde, a las descripciones de los seres grises, brazos delgados, y cabezas grandes. Sin embargo, en este caso, las entidades, y este en particular que vemos con claridad, es de un tamaño considerable. De acuerdo a los testimonios de quienes lograron verlos, serían los tres metros de altura. La imagen es muy extraña. Tercer grabación. La entidad principal, desciende al parecer de la pequeña montaña, y ahora se dirige, hacia las zonas, donde podemos apreciar viviendas. Observemos con atención en el acercamiento. Podemos apreciar como el ser, presenta una gran estatura, y se mueve de forma lenta, y extraña. Por su parte, la señora María Silva, pudo ver, directamente junto con su familia, mientras circulaban en un camino cercano al área, a los seres, que posiblemente fueron registrados en vídeo. Escuchemos con atención. Éramos unas seis personas, las que pudimos ver esta cosa. Era realmente grande esa persona, o lo que fuera. Estaba en la punta del cerro. ¿Qué más les puedo decir? Por su tamaño parecería que estaba muy cerca. Todo el tiempo estuvo en la cima. Y empezamos a grabarlo. Se ve de manera muy nítida. También había pobladores del lugar. Logramos ver que autos que venían de Brasilia, y otros que circulaban en sentido contrario, se detenían. Todos estábamos al lado del camino. De hecho, se hizo mucho tráfico. Todos vieron la enorme figura. Las imágenes y el testimonio nos indican que, efectivamente, estas entidades se presentaron en esta zona al sur de Brasil, en Iladomel. En los archivos de Tercer Milenio, contamos con otro caso similar, el cual ocurrió el día 25 de diciembre del 2010, sobre las montañas en Marcahuasi, Perú, momento en el cual la señora Gladys Córdoba logró registrar la presencia de seres de estatura muy grande. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! ¡Se paró hacia arriba! ¡Mamá! ¡Álcánseme! ¡Qué miedo! ¡Andalí! ¡Ay, qué miedo! ¡Me voy a poner a llorar! ¡El dorado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Andalí, ya! ¡Andalí, ya! ¡Déjate de vaina, señora! ¡Mamá! ¡Tú no has visto lo que yo he visto! ¡Sí! ¡Que crece un poco más! Imágenes impactantes de dos entidades de aspecto humanoide que se encontraba en este sitio y la señora Gladys Córdoba logró registrar desde su domicilio a una distancia considerable. Los seres eran de una gran estatura. En la enigmática zona de Machu Picchu, también en Perú, dos turistas de origen mexicano, en una fotografía, lograron registrar en una sola toma la presencia de un ser cuya morfología es muy extraña y presentaba una estatura mayor al de los seres humanos. No recuerdan haber visto al ser en esos momentos detrás de ellos, por lo que cuando revisaron la fotografía, se intrigaron profundamente. 1982, sobre la Sierra de Lima en Perú, un joven estudiante logró fotografiar a un ser de morfología extraterrestre. Estaba saludándolo, mientras se encontraba sobre una enorme roca en la zona de Marcahuasi. Una fotografía que ha sido investigada profundamente, la cual estaría mostrando a este ser de origen no humano, muy alto. Estos ejemplos, nos dejan ver, como a lo largo de la historia, la presencia de entidades gigantes de origen no humano, se han presentado en la Tierra, más cerca de lo que imaginamos. Esta investigación continuará. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Recuerde que a partir de este domingo, el programa especial Jaime Maussan presenta, se transmitirá a las seis de la tarde en este mismo canal. El domingo, seis de la tarde, su horario habitual. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero, en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio 360 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 Tercer Milenio 360